Bueno, muchas gracias a los organizadores por convocarnos. Explico brevemente, sé que tenemos poco tiempo y que tenemos que ser ágiles, para que no nos dé la modorra, pues almuerzo. Comunicadores de la Argentina es una agrupación de periodistas, de comunicadores, de académicos de la comunicación, de docentes, productores, editores, hay algún humorista, hay algún abogado por allí, y nos formamos hace tres años para trabajar por lo que llamamos la comunicación democrática, entendiendo por ello la creación de un universo de comunicación en la que todo el mundo pueda expresar lo que piensa y lo que opina, sin posiciones prevalentes, digamos así. Es una aspiración bastante romántica. y trabajamos en interacción con colegas de todo el país, tratando de establecer algunos parámetros de funcionamiento de los medios de comunicación bajo un concepto que llamamos de responsabilidad social en el ejercicio de la comunicación a través de los medios. Nuestro mayor énfasis es en el manejo de la noticia, en la publicación de información, y creemos que necesitamos periodistas y medios que asuman que cada acto de comunicación de una información es un acto con repercusión social, con consecuencias sociales a veces muy directas y dramáticas, a veces más indirectas y menos perceptibles, pero la huella se puede encontrar, y nosotros creemos que los medios y los periodistas tienen que hacerse responsables de esas consecuencias y actuar mirándolas. Es decir, no anteponer los derechos inherentes a la actividad de informar a otros derechos que están igualmente vigentes en la comunidad, en este caso en el país que nosotros integramos. Y en función de ese concepto, tenemos algunos documentos o protocolos de acción periodística para varios temas, para género, que es un tema muy dramático en la Argentina. También tenemos para niñez y adolescencia. Y en el campo específico de niñez y adolescencia, bueno, tenemos las preocupaciones generales que creo que todos los que estamos acá más o menos debemos compartir, que es la falta de visibilidad de la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación, su aparición infrecuente, marginal, a veces meramente decorativa, y una porción de presencia que está marcada fuertemente por la irregularidad, el delito o el peligro. Esto está, supongo que ustedes lo saben, se ha estudiado durante muchos años en la Argentina, lo estudió una organización que se llama Periodismo Social y que lo estableció claramente. Ahora, últimamente, la Defensoría del Público de la Argentina hizo un estudio de los noticieros y encontró el mismo resultado. una de cada 100 noticias tiene a la niñez y a la adolescencia como posición temática principal de la noticia. En realidad es un poquito menos, es el 0,9%. Y si la niñez y la adolescencia aparecen en cualquier ubicación de ese despacho informativo, el total de la aparición llega a 8%. Esto en los canales de televisión de la Ciudad de Buenos Aires que transmiten por señal abierta y que se ven en todo el país, sobre todo en los noticieros. Y en ese 8%, más de la mitad de las noticias se refieren a conflicto con la ley. Es decir, que en los medios de comunicación argentina hay una aparición de la niñez y de la adolescencia como anormalidad, como peligro y como irregularidad y no con su aporte cotidiano a nuestra riqueza como sociedad, a nuestra riqueza y crecimiento cultural y a su aporte diario en las interacciones sociales de las que todos participamos. Y específicamente en relación con las tecnologías nuevas y el uso que la niñez y la adolescencia tiende a ser de manera ostensible en todos nuestros ámbitos de referencia, lo que notamos es que los medios de comunicación están teniendo dificultades para interpretar qué significa la aparición de ese material y de qué manera puede ser usado si es que puede ser usado. Hay una zona de cierta confusión, una zona gris allí porque yo por mi trabajo interactúo con editores de televisión que se asombran cuando uno les dice que si un adolescente publica una foto en Facebook no quiere decir que esté autorizando a un canal de televisión a reproducirla automáticamente, que debe solicitar el permiso para hacerlo. Y se sienten como, creo que honestamente es una reacción honesta, se sienten asombrados por la diferencia de percepción de lo que significa publicar en una red a aparecer en un medio masivo de comunicación. También se ha estado presentando en la Argentina una guía para docentes que se llama Guía Federal de Tratamiento de Situaciones Complejas para que los docentes sepan qué hacer cuando hay situaciones complejas o tengan orientaciones. Esta guía tiene un capítulo referido a los medios de comunicación y lo que en todo el país, incluso en pueblos muy pequeños y quizá especialmente en pueblos muy pequeños, se está experimentando es que muchos medios reaccionan ante situaciones conflictivas en las escuelas o en su zona, digamos, un poco abstracta de influencia. O sea, toda la comunidad educativa reaccionan a partir de publicaciones que se ven en las redes y que a veces son de los propios chicos y chicas. Y los docentes se sienten absolutamente apabullados por esa información que ellos no dominan ni conocen y que algunos medios de comunicación manejan como un insumo lleno de autenticidad, digamos. O sea, sin hacer ninguna verificación ni ningún chequeo, toman lo que puede estar publicado en una red, por ejemplo, de un chico contra otro chico y lo convierten en noticia y caen a la escuela con esa noticia para indagar. Y esto a la escuela la somete a un estrés que hasta ahora no alcanza a administrar. Entonces, lo que yo diría es que lo que necesitamos es que en Argentina es que los periodistas y los medios de comunicación adquieran saberes sobre qué es lo que está pasando en las redes, cómo son usadas por las chicas y los chicos y qué distancias tienen que poner con todo aquello que se publica. Desde la distancia más elemental que cualquier persona que ejerce la comunicación debería saber usar, que es que una versión debe ser contrastada al menos con otra fuente y chequeada y verificada, hasta las nociones de intimidad, privacidad, cuidado de la identidad que los medios de comunicación, al menos algunos, unos cuantos diríamos, no están por proclives a considerar en la Argentina. Ahí hay un elemento nuevo, además, que hay que estudiar. ¿Ya me pasé, Matías? Hay un elemento nuevo que hay que estudiar que es qué está disponiendo el nuevo Código Civil en la Argentina. Yo todavía no lo conozco bien y no he encontrado personas que hayan tenido tiempo de estudiarlo fehacientemente, pero hay como una intuición de que los derechos de intimidad y de la propia imagen y de la privacidad están como reforzados, como concepto y como cuidado en el nuevo código y que hay quien piensa que esto podría tener una repercusión directa en el accionar de los medios de comunicación, ahí cuando, porque una chica o un chico tuvo alguna dificultad o un problema, toman de Facebook lo que publican y lo reproducen sin consultar y sin chequear. Ahora, todo ese universo que es tenso, complejo, lleno de desafíos y de zonas por explorar y por conocer crea a su vez una nueva tensión que es que a veces en función de, con la buena intención de no afectar a la chica o al chico o con la intención de cuidar al medio y su patrimonio y su prestigio para que no reciba un juicio, para que no sea objetado, etcétera, el camino o la solución entre comillas es eliminar toda imagen, eliminar toda presencia y eliminar toda visibilidad. La verdad que esa es la peor de las soluciones porque si bien no es un campo que yo haya estudiado, el sentido común me dice que es en los espacios de interacción que constituyen las redes donde muchos chicas y chicos están definiéndose, están haciendo aportes, están poniendo creatividad, están poniendo su forma de ver el mundo y ahí hay una riqueza que debe ser aprovechada, quiero decir que no puede ni debe ser negada, pero que los medios de comunicación deben aprender a manejar para no afectar derechos en términos individuales, no afectar la imagen y no incurrir a veces hasta en atrocidades como que es identificar a un chico acusado de cometer un delito al punto tal que a las dos horas de la publicación en un portal hay un intento de linchamiento, algo que en la Argentina ha sucedido hace muy poco tiempo. Así que es un proceso de aprendizaje que hay que hacer con muchísima urgencia, esto es lo que nosotros pensamos y en el lugar así muy pequeñito que tenemos vamos a comprometernos a eso. Gracias. En los últimos años hemos asistido a un profundo cambio, en un breve espacio de tiempo se ha establecido un modelo digital para los medios de comunicación de masas. Este cambio que ya muchos consideran de una manera permanente se caracteriza por una serie de cuestiones básicas, una que es la hibridación de contenidos por ejemplo, la fragmentación de las audiencias y precisamente una cuestión que nos convoca aquí a todos el surgimiento de una clase social educada en un mundo lleno de herramientas digitales. Los cambios tecnológicos y culturales han acelerado además muchas de todas estas transformaciones. Esta nueva situación exige una readaptación tanto de las audiencias como también de los propios operadores televisivos o por ejemplo de los creadores de contenidos. Hay que entender el nuevo contexto. Alvin Toffler a mediados de los años 80 ya anticipaba de alguna forma la desmasificación de los medios masivos cosa que poco a poco se está produciendo. Es una fragmentación que obliga a los medios de comunicación tradicionales a de alguna forma tener que reinventarse a reinventar su concepto a reinventar sus estructuras e incluso a la pertenencia a la pertinencia perdón de sus valores que de modo para que todas esas difuminadas audiencias puedan volver a encontrar a los medios de comunicación y a sus contenidos. El consumo mediático como ya hemos comentado o sea comentado en algunos de otros paneles camina hacia una atomización cada vez es mucho más individualizado o más individualista crece el disfrute de los productos audiovisuales dentro de internet en algunos canales concretos y en consecuencia ahí se produce la necesidad de adaptación continua en ese nuevo marco audiovisual que cristaliza de alguna forma en esos nuevos productos que se hacen los denominados transmedia son servicios para o que pretenden ser distribuidos en todas las plataformas y soportes disponibles los contenidos audiovisuales se distribuyen en distintas pantallas en la actualidad y cada una de ellas deben de producir cierta complementariedad deben de enriquecer al usuario o al o al espectador la quiebra del modelo de negocio tradicional ha situado a la industria mediática ante la necesidad de un cambio un cambio que de alguna forma contemple esa explotación intensiva multimedia multisoporte de todos sus contenidos según los datos de audiencia y esto me parece relevante los jóvenes y los niños no son el segmento poblacional que más frecuentemente se sienta ante un canal de televisión no obstante su consumo es notable estamos hablando y tomo datos principalmente de Chile que los he cotejado con algunos datos de acá de la Argentina que de alguna forma comparten están entre dos horas y media y tres horas delante del televisor de promedio diario lo que no está nada mal como actividad de ocio de entretenimiento la forma en la que las personas se han relacionado individualmente y con los medios se ha modificado radicalmente en todos estos últimos años gracias a estos avances tecnológicos que estábamos comentando en este contexto de cambios ha crecido una nueva generación esta generación a la que estamos haciendo alusión rodeada de ordenadores rodeada de teléfonos móviles rodeada de iPads de MP3 y de internet un vehículo que ha sido imprescindible para la información pero mucho más para el entretenimiento o para el ocio son las etiquetas que le han puesto son diversas según los autores los nativos digitales que es la denominación que agrupa aquellos para los que internet existe desde que tienen uso de razón net generation lo llamaron en otra ocasión los millennials según algunos sociólogos estadounidenses que son esos jóvenes nacidos entre el 85 entre 1985 y el año 2000 para los que la tecnología ha formado y forma parte cotidiana de su vida incluso también lo han denominado generación Z los más jóvenes auténticos protagonistas de toda esta revolución digital el consumo de medios de estos jóvenes más en concreto en el ámbito de la televisión que es a lo que yo me dedico no responde a fórmulas tradicionales y ya se observan esos cambios por ejemplo son audiencias activas estas audiencias no buscan solo elegir el canal buscan también participar buscan intervenir de alguna forma son consumidores de redes sociales y responden al perfil denominado esto lo dicen mucho las personas que son súper modernas los trend followers que son en realidad personas que son muy activas en internet y que usan estas redes como forma no ya de socialización sino también como forma de entretenimiento viven conectados a internet habitualmente y un importante porcentaje de ellos tiene un teléfono móvil un celular controlan el mando a distancia de la televisión y navegan por los canales de televisión pero como lo hacen en internet es decir a golpe de clic ven lo que quieren ver y luego cambian y saben cuándo lo tienen que ver en qué momento horario qué día concreto ellos lo saben por qué canal y luego ya lo dejan de ver cambian a otra cosa como digo ahora voy a exponer una serie de pautas que me han resultado reseñables y que están extraídas principalmente del Consejo Nacional de Televisión de Chile en sus diversos informes del último lustro algunas encuestas también parte de Ovitel y también de algunos informes de entidades de telecomunicaciones privadas como BTR y después lo he contrapuesto con los trabajos que por cierto me parecen bastante rigurosos de Rosana Mordukovic que es una es una profesora de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias de la Comunicación y de alguna forma ya digo no comparten plenamente todos los resultados pero asemejan un poco y se puede hablar de cierta caracterización regional dice juntando todas estas cuestiones dice que hay un cambio en la relación que establecen los niños y adolescentes con la televisión se ha operado un cambio que es patente que ya se ve la pantalla ya no es una ya no podemos hablar de he visto la televisión y ya se refieren a la televisión que veíamos antes las pantallas son varias está la televisión pero también está el ordenador y está el teléfono el teléfono móvil esto ha multiplicado la convergencia a la que estábamos haciendo alusión y también el consumo más individualizado por ejemplo las redes sociales virtuales han multiplicado esa posibilidad de informarse sobre la emisión televisiva es decir gracias a las redes sociales los chicos las chicas y los jóvenes saben qué es lo que quieren ver o saben qué es lo que tienen que ver gracias a las redes sociales los niños los jóvenes no se fían de lo que ponen los medios de comunicación ni lo que les dicen sus padres ni lo que le dicen sus profesores se fían de sus pares es por eso por lo que seleccionan contenidos en todos los hogares suele haber más de un aparato de televisión bueno concretamente hay hasta tres uno se sitúa en el living en el espacio público de la casa y los otros dos se suelen situar en el dormitorio principal y en el dormitorio de los jóvenes de hecho una cosa que me ha resultado curiosa es que todos los adolescentes que han participado en estos en estas encuestas en estos trabajos declaran tener en su habitación una televisión todos ellos la televisión es una fuente de entretenimiento y es diario es una fuente de entretenimiento diario y es individual la televisión se ve a los jóvenes los niños y los adolescentes lo ven a primera hora de la mañana durante la tarde la noche incluso también a partir de las 22 horas incluso también a partir de las 10 de la noche niños y jóvenes son grandes conocedores de la programación de televisión y es muy curioso además como su interés se organiza en función de su consumo yo aquí he separado algunas cuestiones aunque estos profesores no lo han hecho pero yo sí que lo he hecho porque creo que es necesario ordenar el consumo en función de una televisión abierta una televisión de pago en función de la señal de la emisión por ejemplo en las televisiones de pago lo que prefieren ver son series de televisión principalmente importadas estadounidenses esto en primer lugar en segundo lugar deportes en televisión de pago estamos hablando y en tercer lugar programas de humor y en la televisión nacional o de señal pública lo primero que prefieren ver son series de producción nacional series de producción argentina o series de producción chilena es decir si nos damos cuenta la ficción es lo que más prefieren ver ficción que en muchas ocasiones está ligada con la realidad lo que también es bastante interesante bueno lo segundo que más ven en la televisión nacional son programas juveniles teóricamente dedicados a ellos y por último los informativos los noticiarios hay un hábito ya se percibe como digo y se contrasta ese hábito de ver televisión desde todas las plataformas desde el teléfono móvil y desde el ordenador así también como en circuitos de redes sociales que es donde como he comentado antes se enteran de los programas donde los comentan donde reciben recomendaciones etcétera también es interesante suelen ver la televisión solos es muy curioso este dato o a mí me resulta muy curioso porque la principal preocupación de los padres cuando hablan en las encuestas es lo que ven sus hijos es la principal preocupación pero luego la televisión la ven solos ellos no participan de ella ver televisión es un hábito ver televisión solo es un hábito que se va consolidando con la edad si los demás niños lo ven más acompañado y cuanto más mayores son pues la ven más más solos en todos los casos destacan la ausencia de una guía televisiva por parte de padres o de profesores porque lo que les recomiendan a ellos no les interesa parece ser cuanto más edad menos control parental los niños declaran que los controles parentales no son efectivos es decir que llega el padre y dice no se puede ver la televisión y dice vale me voy a acostar y luego cuando están en la habitación se meten debajo de las sábanas y lo ven por el teléfono móvil entonces no no es nada efectivo por último el efecto que se está produciendo con todo esto es un mayor empoderamiento con respecto a las preferencias y a las decisiones de consumo y menos espacio para la normativa parental de alguna forma lo que quiero decir es que hay un nuevo desafío o el desafío mayor que hay para padres o para profesores es precisamente ejercer no sé si control es la palabra pero ejercer un mayor compromiso con respecto a lo que se ve en televisión con los chicos y en cuanto a la representación y ya termino de la juventud en la televisión ellos critican mucho a cómo son representados en la televisión curiosamente demandan programas infantiles y juveniles que sean de producción nacional y que muestren historias y personas con las que puedan identificarse dicen que los niños de su edad en televisión se expresan siempre como si fuesen más pequeños que ellos parecen como más tontos dicen los que aparecen en televisión de lo que son ellos es curioso también que las niñas por ejemplo lo que demandan ver en estas series de televisión a las que estamos haciendo alusión es que quieren ver a mujeres que sean más reales mujeres que sean menos conflictivas más reales menos conflictivas que sean trabajadoras es lo que pretenden ver hay una crítica en general hacia la imagen de la mujer joven que siempre aparece sobre exigida y en algunos casos también incluso erotizada aunque los programas sean infantiles y juveniles esto parece apuntar a una opinión sobre cierta desigualdad en el trato que la televisión otorga a estas cohortes de hombres y mujeres la pregunta es si esta opinión se mantendrá en el tiempo o si la imagen de la mujer se naturalizará como parte de la estética audiovisual y simplemente yo creo que se hace necesario enfatizar el rol en los padres en los maestros y de alguna forma organizar este tipo de observatorios que pueden ayudar precisamente a saber qué es lo que demandan los jóvenes y poderles apoyar en eso nada más gracias muchas gracias Javier yo solo una línea UNICEF Argentina que Maya lo mencionó hizo un estudio de consumo de medios en niños y adolescentes y sorprendentemente no pero sacamos como conclusiones muy similares la televisión es uno de los principales consumos que todavía tienen los niños y los adolescentes no se sienten representados no se sienten por ahí escuchados pero le entregan una cantidad de horas diarias a eso cielo yo vengo del campo de la producción de contenidos audiovisuales para la infancia fui la primera directora que tuvo el canal Paca Paca un rol que me llena de orgullo aún no estando dentro del proyecto pero a mi corazón buena parte de mi corazón está ahí y en este momento coordino un laboratorio que acompaña los procesos de creación de contenidos audiovisuales y digitales para la infancia en América Latina en un momento también muy rico de la región en la que ha empezado a instalarse no solo la preocupación sino también la necesidad de actuar y de crear contenidos de calidad para las infancias de nuestros países entonces un poco mi idea es compartir con ustedes cuatro puntos en diez minutos que sintetizan un poco lo que nos pidieron los organizadores que es bastante complejo de analizar y de cruzar la relación entre los medios tradicionales y los nuevos medios entonces intento aproximar algunas ideas para que después también esas ideas repliquen otras preguntas y queden dando vuelta la primera la primera es que los chicos y las chicas algo que sabemos y que es una obviedad además de entretenerse de divertirse de comunicarse y de aprender con los medios de comunicación también hacen un montón de otras cosas introducen nuevas formas de narrar nuevas formas de contar nuevos códigos y producen cultura algo que se da mucho más en los nuevos medios que en los medios tradicionales los medios tradicionales la televisión o el cine no han logrado todavía generar esos espacios de producción de contenido que sí se están dando en la red en el caso de los chicos y las chicas ha empezado así a impactar y mucho por ejemplo en los formatos los episodios de los programas de televisión dirigidos a los chicos y a las chicas hoy son mucho más cortos de lo que eran un tiempo atrás y eso tiene que ver con que en general los chicos están buscando en la web videos contenidos o formatos también muy cortos entonces la televisión de alguna manera también ha empezado a readaptarse en función de esto la televisión ha incorporado también algunos modos de contar que tienen que ver con el código del videojuego Zamba que es una de las series estrellas de Pakapaka que es un personaje para los que no conocen que está aquí fuera en una instalación tiene en su serie de televisión en sus capítulos un modo de contar la historia que muchas veces apela a la narración y al código del videojuego eso tiene que ver con la introducción o la forma en la que han impactado algunas cosas que suceden en los nuevos medios en los medios tradicionales y lo que además no ha impactado lamentablemente del todo en los medios tradicionales como si acontece en los nuevos medios es la presencia y la visibilización que los chicos tienen en la red la tele no los representa como ellos se representan a sí mismos en la red y no ha logrado generar aún esos espacios de participación que sí están generando los nuevos medios el segundo punto es que precisamente esa presencia o esa irrupción de los chicos y de las chicas en los nuevos medios no solo los visibiliza mucho más que en otros espacios sino que les dan algunas herramientas que los medios tradicionales todavía no les dan la posibilidad de expresarse la posibilidad de participar y muy especialmente la posibilidad de contarse como se quieren contar sin que sean otros los adultos en este caso quienes los cuentan en los medios tradicionales todavía quienes nos cuentan quiénes son los niños y las niñas y cómo son los niños y las niñas somos los adultos y la mayoría de las veces no lo hacemos muy bien en los nuevos medios los chicos están contando como ellos se quieren contar y esto es un hecho que los adultos todavía no lo entendemos ni lo dimensionamos en toda su complejidad al contarse al participar y al expresarse están también para mí construyendo ciudadanía en un momento en el que además la ciudadanía se juega muy especialmente en la posibilidad de representarse o de tener presencia en los medios y en un momento lo decía Darío ayer Darío del apellido difícil que no lo voy a pronunciar que la esfera pública también se está construyendo en la red y ahí los chicos están teniendo instancias de participación y de construcción de ciudadanía muy fuerte el tercer punto tiene que ver estoy yendo muy rápido porque quiero contar un montón de cosas pero me van siguiendo ¿no? bien tiene que ver con que además de visibilizarse de construir ciudadanía y en estrecha relación con la construcción de ciudadanía están contando un montón de cosas los chicos y las chicas tienen un montón de cosas para contar que muchas veces no pueden contarlas en los nuevos medios y en los medios tradicionales y sí está sucediendo en los nuevos medios el ejemplo que estaba antes por ejemplo Hace Volar es una experiencia de Paca Paca es un proyecto que invita a chicos y a chicas a que a través de la web o también a través de unas cabinas que se instalan en algunos espacios muy representativos del país donde hay eventos los invitan a contar cuáles son sus sueños sus sueños en términos de deseos quiénes son cómo se llaman y con qué sueñan esos sueños después se animan el canal los animan y van volando atravesando toda la programación entonces un espacio de participación que tiene que ver con contar los sueños que es un elemento constitutivo de la identidad con qué uno sueña hace tiene todo que ver con cómo uno es y con cómo uno quiere ser esos sueños se animan y atraviesan la programación el otro ejemplo es un ejemplo de la BBC es una serie que se llama Max Beer que también con la misma lógica de hace volar invita a los chicos a que en una comunidad puedan compartir sus preocupaciones sus angustias sus inquietudes también sus anhelos todo aquello que tiene que ver con sus emociones y ellos tienen la posibilidad de identificar protegiendo su identidad algún personaje de crear su propio monstruo su propio avatar y cargarle a ese personaje su historia vinculada con las emociones y ver si eso además le pasa a otro si hay otro que se identifica con eso si ese problema que yo tengo algún otro lo solucionó y cómo y de qué manera eso puede ayudarme a mí o a procesar esos temores o a exteriorizar lo que me pasa o a encontrar una solución el otro ejemplo esto también es Vaxbier después además uno tiene la posibilidad de entrar y acceder a una galería de historias vinculadas con las emociones contadas por los propios chicos el otro ejemplo es de Colombia es una serie en realidad de Colombia y de España que se llama Migrópolis en la que también a través de una comunidad web se invita a que niños y niñas migrantes puedan compartir sus experiencias como es ser un inmigrante como es vivir en otro país qué pasa con el lenguaje qué pasa con las emociones qué pasa con el extrañar lo que uno dejó en su país y qué pasa con la construcción de la identidad esas historias de los chicos además después se animan con personajes que están basados también en los diseños de los chicos y llegan a la pantalla de la televisión son tres ejemplos de historias contadas por chicos que tiene todo que ver con lo que los chicos tienen para contar que nacen en la web y que llegan a la pantalla de la televisión y el último punto este en realidad es un proyecto distinto pero que también es bien interesante porque también tiene que ver con lo que la red promueve genera es una aplicación tailandesa tailandia como todos saben tiene o atraviesa con mucha frecuencia desastres naturales muy terribles y esta es una aplicación generada para niños y niñas que es un videojuego que explica cómo prepararse o cómo actuar antes durante y después de una inundación en clave de videojuego atravesando y cumpliendo distintas misiones una aplicación gratuita educativa que además ha sido la aplicación más descargada del año en Tailandia por ejemplo todo esto lo pueden encontrar en la web por eso yo también estoy pasando rápido no sé si llegaban a ver que también estaban los links abajo por si después quieren compartir y el videojuego por supuesto se puede descargar pero además hay algunos videos que también se pueden ver en YouTube y que explican cómo funcionan esas misiones y el último punto me parece que lo que es vital para los adultos es también que aprendamos a corrernos de la mirada adulta para entender el fenómeno de la participación de la posibilidad de expresarse que está aconteciendo en los nuevos medios y las posibilidades que eso está ofreciendo a los chicos y a las chicas creo que es legítimo es pertinente y es bien importante que tengamos como preocupación el cuidado el cuidado de la intimidad el no exponerlos el protegerlos para no exponerlos a todas las cuestiones que debatimos muy fuertemente y que pusimos en agenda ayer pero sí creo que esa no puede ser nuestra única preocupación con relación a lo que sucede en la relación entre los niños y las niñas de los nuevos medios me parece que nuestra otra preocupación tan legítima tan vital y tan importante como esa tiene que ser lo decía ayer una de las chicas de Puerta 18 confiar y acompañarlos acompañarlos en ese proceso generar más instancias de participación y sobre todo generar también más instancias de entendimiento entre los adultos y los chicos algo que desde los medios tradicionales nos está costando mucho hacer desde los nuevos medios a los adultos también pero que tiene todo que ver con ayudar a los niños y a las niñas a construir su identidad y también su ciudadanía en un mundo cada vez más digitalizado muchas gracias por la invitación a todos los organizadores especialmente a los colegas de UNICEF bueno en 1911 fue cuando Suecia creó la primera regulación para intentar proteger y promover los derechos de niños niñas y adolescentes en relación a los medios de comunicación entonces imagínense lo que es hablar de 100 años de historia de relación entre niños y medios en 10 minutos incluyendo los nuevos y todo eso ¿qué hago para que ustedes puedan entender entonces resolví empezar por el fin o sea voy a decir cuáles son mis conclusiones y después si hay tiempo explico las razones por qué llego a estas conclusiones pero si no quedan con las conclusiones está bien es interesante que estemos haciendo este debate cuando Naciones Unidas empieza la celebración de los 70 años de la carta de Naciones Unidas que eso es el próximo año entonces y hoy es el día el día mundial de derechos humanos y empezamos esta celebración y la primera conclusión y primera recomendación es no nos olvidemos de dónde están los derechos humanos en esta discusión porque es muy fácil nos deslumbrarmos con la tecnología entonces somos como niños abriendo los regalos en la Navidad y alfone 6 y no sé qué y mira lo que se puede hacer con todas estas cosas tan lindas y tan fácil y estos días este artículo de New York Times que los padres de la tecnología solo permiten a sus hijos a utilizar iPad no sé qué después de los 13 años me pareció sintomático entonces ojo voy a hacer un discurso un poco pesimista porque me encanta el equilibrio aristotélico como siempre me pareció todo muy lindo por acá voy a dar un poco el otro lado de la cosa dónde están los derechos humanos y con esta recomendación una que es conectada no es gratis proteger a los derechos humanos ojo hay que poner plata en estas cosas hay que poner pensamiento hay que poner esfuerzo porque nos gusta mucho hablar que defendemos la libertad de expresión la educación y no sé qué cosa pero al final dónde están los recursos para eso entonces primera cosa dónde están los derechos humanos la segunda cosa es estas políticas todas TICS en educación medios para los niños y no sé cuánto dependen de contestar a una pregunta anterior que es qué niños y niñas queremos qué infancia queremos qué educación queremos la mala noticia para ustedes es las investigaciones de los impactos de la introducción de las TICS en la educación demuestran que los impactos para mejorar la calidad no son buenos en todo el mundo no estamos encontrando outcomes en esta introducción de las TICS en la escuela no mejoran las pruebas PISA no sé qué cuánto etcétera sí hay muchos impactos en outputs o sea cuántas computadoras distribuimos y so what y qué está cambiando la vida de los niños está mejorando su calidad de educación pero es porque no sabemos responder la pregunta anterior que es qué educación queremos o sea qué infancia queremos cuando Suecia empezó a regular la publicidad dirigida a niños en 1994 diciendo que no se puede hacer publicidad para niños menores de 12 años se pidió un estudio a sociólogos suecos diciendo cuál es el impacto real de la publicidad en los niños con datos científicos y la conclusión fue no se puede demostrar este impacto real de los males de la publicidad en los niños con 100% de seguridad pero si sabemos como sociedad sueca con la convención de los derechos de niños qué niños queremos y no queremos estos niños consumistas y luego vamos a prohibir la publicidad a los niños niñas y adolescentes menores de 12 años dirigida entonces hay una pregunta acá esta es la segunda conclusión es qué infancia quieren ustedes qué infancia quieren promover y si no incluyen esta discusión en sus discusiones tecnológicas todo va a ser muy lindo siempre vamos a tener niños diciendo que utilicen la red pero está y cuál es la infancia que estamos promoviendo fíjense ustedes leían cosas como Childhood Under Siege de Joel Bacall o la adultización de la infancia o la infantilización del mundo adulto de Barber o cosas más viejas como Disappearance of Childhood de Postman y van a ver que hay cosas problemáticas por ahí hay un contexto que no se puede olvidar en hacer la discusión tecnológica segundo punto tercer tenemos que salir de la lógica de los proyectos lindos hay una escuela que hizo el maestro innovador y todo esto es muy lindo pero cómo logramos transformar estas cosas tan lindas en políticas públicas de mediano y largo plazo que sigan después que cambió la administración después que cambió el presidente que no sea solo una marca porque es del gobierno A, B o C entonces cómo transformar estas cosas en políticas públicas y políticas públicas conectadas a toda una idea de sociedades del conocimiento porque hay estados que promueven la computadora en la escuela pero no quieren tener ley de acceso a la información pública eso para mí me parece una paradoja o sea nos gusta que los niños tengan computador pero cuando pedimos información en el estado bueno transparencia sí también no no o sea es demasiado entonces por acá necesitamos trabajar una idea más sistémica de lo que queremos y ahí la idea de políticas públicas cuando hablamos de la relación medios y niños y ahí voy a una conclusión más no podemos nos olvidar que estamos hablando de protección y promoción sí son importantes las políticas de protección regulación de horario no sé cuánto pero también son importantes las políticas de promoción eso cuotas de programación para niños que además la programación para niños está desapareciendo de la televisión aberta en todo el mundo y migrando solamente para televisión para abonados lo que es un gran riesgo para la socialización de la infancia entonces clave de protección y promoción y claro si yo tuviera más tiempo podría hablar a ustedes de cuáles son estas políticas pero no tengo la otra cosa es regulación autorregulación y corregulación esto no es una cosa o otra son las tres cosas algunas regulaciones como hace el Consejo Nacional de Televisión en Chile que es un órgano regulador realmente independiente con las características que propone el sistema internacional son importantes y deben existir pero los medios sean cual sea también tienen que promover sus propios códigos de ética sus propias salidas autorregulatorias y los sistemas que funcionan bien son los que hacen el amálgama entre las dos cosas la regulación y la autorregulación casi terminando las recomendaciones y las conclusiones para todo eso necesitamos más libertad de expresión y no menos o sea cuando decimos regular no quiere decir prohibir el acceso etcétera es ofrecer más oportunidades de libertad de expresión más pluralismo más diversidad en Brasil por ejemplo aprendí eso esos días con mi colega de UNICEF Mario Volp 17 estados brasileños aprobaron leyes prohibiendo el celular en la aula y a mí me parece una cosa tan ridícula como decir no van de zapatos porque zapatos pueden tirar en la cabeza del profesor o sea no utilicen esta energía para discutir cómo utilizar el celular en la aula de una manera productiva y etcétera y no prohibir que es lo más fácil por supuesto porque es claro que los niños hacen cosas que no debían hacer con el celular en la aula pero la energía del poder público tiene que ser cómo entonces hacemos con que eso sea lúdico pedagógico no sé qué tal y mejore la calidad entonces más libertad de expresión y no menos se habló mucho acá en las sesiones que yo pude escuchar de una cosa que es fundamental que es el empoderamiento de los niños niñas y adolescentes y sus familias yo me acuerdo el movimiento de las personas con discapacidad tiene una cosa muy buena la declaración de Sapporo de 1981 decía nada sobre nosotros sin nosotros y eso tiene que valer también para los niños o sea no hacemos políticas públicas escuchando a los niños es mentira que hacemos no hacemos tenemos política educacional sin escuchar a los niños hacemos unas encuestas de mentira o sea hay que involucrar a los niños y a las familias en esta discusión y eso no quiere decir que los niños siempre saben si no quieren ser vacunados tienen que ser vacunados igual porque si preguntan niños quieren ser vacunados no entonces no vacunemos porque tenemos que escuchar a los niños no es así pero sí es importante involucrarlos en esta discusión de una manera empoderada por eso regular horarios es importante no es para prohibir es porque cuando dice a la familia mira en este momento va a empezar una programación con violencia o con sexo o con lo que sea cabe a la familia tomar la decisión si sus hijos deben o no deben ver esta programación pero tiene que estar informado de lo que va a estar en la pantalla a algunas sociedades no le importa la nudez a la otra importa más o sea el seno de Janet Jackson vale 500 mil dólares de multa en Estados Unidos y en Europa no importa nada bueno eso tiene que ver con cada cultura pero si la información es importantísima para el empoderamiento casi terminando dos cosas y voy a pasar un video muy rápido las plataformas son distintas y los contenidos son distintos para esta discusión como siempre tenemos poco tiempo hablamos de comunicación y niños medios y niños pero no es el mismo discutir periodismo publicidad entretenimiento estas cosas tienen niveles distintos de regulación de capacitación y etcétera de nuevo no voy a poder entrar en los detalles en las preguntas con gusto puede hacer pero ojo que no es el nivel de protección del periodismo en el sistema internacional de derechos humanos es mucho más elevado que el nivel de protección de la publicidad por ejemplo entonces no podemos hacer todo como si fuera una gran bolsa de gatos y todo es comunicación y niños cada una de estas cosas tiene características específicas por último el tema del lenguaje acá es fundamental uno de los primeros registros de escritas que conocemos es la pedra de la roseta es como si la gran maravilla de la pedra de la roseta fuera distribuir piedras a las personas y no es eso estamos hablando de la escrita estamos hablando de la gran revolución no es porque hicieron una piedra es porque descubrieron un nuevo código de comunicación entonces las nuevas tecnologías o las viejas o como quieran llamar el secreto está en enseñar el código y es eso que no lo estamos haciendo o sea este mensaje de que el tema no es la cuchara el tema son los códigos es el gran reto para la introducción de la tecnología desde una nueva perspectiva y no es fácil de hacer pero se acuerden no hay ninguna cuchara gracias gracias ¡Peace!